Para que no se me vaya todo esto, tío Por cierto, una cosa ¿A qué nivel estaban los Pokémon de Brock? Porque si me paso, no los podría utilizar Creo que es al 13 Bueno, ahora te lo miro, dame un momento Vale, entonces voy a entrenar a alguno de estos Por cierto, contador de Pokémon muertos Tú ya llevas al Monkey muerto Y al Skirtle, ¿no? Yo llevo al, yo llevo al Vale, yo llevo al 0 de momento Yo voy lento, pero seguro Voy a, voy a Mirar No te oigo nada, tío A ver, a ver, a ver Tenemos nuevo suscriptor Pero no me sale por aquí, a ver, a ver, a ver Que lo lea, un segundito 2 y 14 No me sale el nombre del último suscriptor Pero muchísimas gracias Aquí, ahora me sale AJR96 Muchísimas gracias por el apoyo al canal, bienvenido Y bueno, vamos a seguir por aquí Ahí está 2 y 14, por cierto 2 y 14 O sea que hasta el 14 puedo darle, ¿no? Al Bulbasaur Sí Dios santo, no lo envenenes Vale, vamos a cambiar A cebollita Ahí está Tiene cojones, tío Tiene... Oh, Dios santo ¿Te ha matado alguien más o qué? El rato ya se llama muerto Joder Contra la hora de Pokémon muertos Detail X3 Contra la hora de Pokémon muertos Mios 0 Voy lento, pero voy más seguro, parece Hostia, mierda Aquí, al cebollita Guapo es Me quedo solo con el... Con el Metapod, tío Y el Metapod no va a hacer nada en este combate Si se te muere el Metapod No podrías hacer nada Porque tendrías todos tus Pokémon muertos, ¿no? Sí, sí Con lo cual... Con el Metapod O sea, GG Tendríamos que empezar otra en la serie entera, ¿no? Hombre, si... Si me dejas continuar, yo que sé Solo con el Raticate O con alguno Y a los demás los mando a tomar por culo Vale, lo que podemos hacer Si te parece Podríamos sortearlo en plan O sea, mueres Venga, va Y luego, entre todos los Pokémon que tengas en el equipo Cuando te quedas a cero Metemos una página de estas aleatorias Y el número que te pongas El Pokémon que revive por algún... Llamémoslo el poder de la amistad o algo así Y eso se te quedaría Digo, ahora al principio, ¿sabes? Me cago en Satán, tío No, no... Ah, qué puto desgraciado soy Entre el crítico y ahora el envenenamiento Tan envenenado Sí, sí Joder O sea, estás puto gafadísimo, ¿no? Un poco Yo voy a seguir entrando al Monkey un poquito Que no me fío Y ahora, ¿qué hago? Me muero Hostia Venga, Gigi Si el Pidgey este me mete un crítico Se me muere la cebolla Yo qué sé, tío Es que solo tengo dos Pokémon Me voy a jugar Y uno es bastante... Venga, va Voy a dejar al... Me llevo al Rattata, ¿vale? Vale, ok Me quedo... Ah, yo que tú elegiría el inicial, ¿no? Eh, bueno, es que el inicial no lo tenía en el equipo Ah, o sea De los dos que tenía en el equipo Claro, lo había dejado en la caja, ¿no? Mira ya Lo había dejado en la caja y bueno Me quedo con el Rattata Lo de aquí igualmente Madre mía Hola, Laiphoon ¿Qué tal, Lovete? O sea, el único Pokémon que tienes Es un Rattata ahora Bueno, vamos a ir a curarnos Igual de... Hostia, ahora Que me acabo de dar cuenta Bueno Después lo... Lo pongo después, no sé Pero que no he puesto que es Nuzloc en el título En fin Eh, sería buen momento ahora para mí Para echarte un duelo Porque si solo tienes un Rattata Ya, ya Cabrón Te aprovechas de mi retraso Bien, Typhoon, tío ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estamos, Lovete? Bueno, o sea Voy a seguir entrenando un rato No me fío nada Yo tengo que tirar para adelante Con un Rattata Que va a estar hiper leveado Pero bueno Sabes que Me da por matar a los Pidgeys Ya de primeras Y bueno Yo voy a... Hasta que no le vea al Mankey al 10 No me voy a meter en el Bosque Verde Así te lo digo Va a ser un poco coñazo al principio Pero yo voy sobre seguro Que si no luego se me muere la peñita Va, gordo pero feliz Oye, pero él es feliz, tío ¿Qué más da? Yo siempre he sido gordo y feliz, tío Yo feliz no Pero gordo Pero gordo, madre mía De gordo me sobra Buah, tú Me estoy bebiendo una coronita Qué puto rica está La última Madre mía Me estoy pasando el Bosque Verde Con el Rattata solo, tío Y después no tengo donde capturar Voy a desgraciado, tío Yo estoy haciendo una putada Que al Bulbasaur le tengo ya el 11 Como me pasa el 14 No voy a poder usarle en el combate del... Del entrenador Bueno, pero el Mankey El Mankey con... Si me aprende patada baja Me va a servir Aunque le tengo al 5 todavía El Mankey con patada baja Se pasa solo el gimnasio ¡Mira, Pikachu! ¿Te has salido un Pikachu? Pero de primer este ¿Le puedes capturar? No, no Ya había capturado, joder Hostia, cierto Ah, a todo esto Debería entrenar al Caterpie Para subir la Butterfree Un poco No sé Digo, ya que me vas a sacar Ventaja de Pokémon Al menos Sácame una buena ventaja, cabrón Yo sigo Sigo entrenando No me fío una mierda Que luego se me mueren Y pierdo más de tiempo A ver Estoy viendo el stream de Tyrex Y tengo información que te interesaría ¡Uy, Alex! ¡Uy, Alex! Me va a hacer de topo aquí Coméntame, Alex Coméntame Sabes que no me ha dado ni follow Ni nada, el hijo de puta Yo que sé, tío Al menos no me hubiera dejado el follow ¿Tienen las alertas puestas? Podría hacer de topo Sí, sí Hombre Gásateo un follow, Alex Cabrón Vale, vamos a usar la cebollita por aquí Coméntame esa info, Alex Dime Dios santo, tío Véntame con el Patada baja Buah, es súper efectivo contra los Rattata Ya puedo entrenar de puta madre Bien A ver, los pitchers Tengo que ir con más juego Va, da igual Bueno, no, si lo antes pues Es que al final se me va a pasar el Ratticate de nivelito O sea, el Rattata de nivel Claro, y al no poder capturar Vas a... De hecho, ¿cómo lo vas a hacer con el Ratticate? Si solo vas a tener Hipercolmillo y demás Contra Brock ¿Te vas a adelantar para capturar otro Pokémon o algo? No puedo, tío Es que la otra ruta La siguiente está cerrada No te dejan pasar Es verdad Y hay un montón de entrenadores Uf, pues Estás jodido, eh Sí A ver Tengo que tirar para adelante con Me dice el Alex Tú, tú, tú Me dice el Alex Solo te digo que tiene un muñeco que se parece al Mario Bros Madre mía Cómo se nota que... Madre mía, loco Mario Bros 100% Es red ¿En serio, Alex? Nunca has jugado a un Pokémon, loco Yo hace 10 años que no juego Pero aún así Estoy en el gimnasio, eh ¿Estás en el gimnasio? O sea, ahora... Yo me tengo que pasar el Bosque Verde entero que estaba entrenando Ahora le doy Me va a costar la vida matar al Gio Voy a curar al Monkey y me meto al... Al Bosque Verde Como me envenenen al Monkey Voy a usar el Bulbasur en todo el Bosque Verde, yo creo Vale, va Bajo al Bosque Verde Riso Defensa Gran ataque Se me va a morir otra vez No, tío No tengo más poder Agasta todas las potencias también Me jodas Y... Sí En fin, da igual Tío ¡Ah! Ok Uf, el Wither me puede envenenar Así que voy a cambiar al Bulbasur Que es planta veneno Vale, perfecto Sí Hostia, tú Acabo de darme cuenta No lo he puesto en mantener Aunque... O sea, no me ha pasado ningún... Es el primer combate contra el entrenador y tal Así que no voy a hacer ventaja de ello Pero se me ha olvidado poner en mantener Luego avísame de dónde se pone eso Eh... Te lo digo Sí, sí Ya ha acabado el combate Dime dónde se pone porque se me ha olvidado, tío Y me acabo de dar cuenta del mantener Eh... Abre el menú y en opciones A ver, opciones Dice que te estás pegando con una piedra con esteroides Con el Jedude, ¿no? A ver, opciones Dios mío, vale Tipo combate No, mierda Oh, se me ha salido A ver, tipo combate Mantener Ahí está Vale, ya está puesto Se está pegando con una piedra con esteroides Se está pegando con una piedra con esteroides Hostia, es la primera persona que veo que no conoce Pokémon, tío Vale, va a sacar a la cebollita Contra los Widdles voy a utilizar siempre al Bulbasaur porque no me fío del veneno Ya que no se lo podría curar O sea, a punto de sacar a... De sacar a el Squirtle para pasarme el gimnasio, tío Es que... Oh... Si no, te mata, ¿o qué? Es que no puedo, tío El... O sea... Con hacer riso defensa y... Y el otro básico Realmente one shot a mi Rattata, pues... Podemos hacer una cosa, en plan... Se te murieron todos, tuviste que elegir y tal Y elegiste al Rattata, ¿no? Ah... Podemos hacer que ahora yo tengo una... Una vida, digamos En plan... A ti se te ha muerto el inicial, ¿no? Vale, entonces Lo revivimos de mutuo acuerdo Pero me quedo con una vida Entonces si se me muere el inicial Lo podría revivir, ¿vale? ¿Te parece bien? Venga, va Aunque ya el Nuzlocke se ha ido a la mierda para ti Porque en plan... Ya estamos haciendo todas las trampas Pero... Pero bueno Me vale A mí lo que me interesa es luego Echar el combate contra ti y demás Así que me vale O sea, que ahora mismo tienes un Rattata Y un... Y un Squirtle Uf, me la estoy jugando y me va a envenenar Ahí está Deja de llorar ¿Qué coño? A ver, a ver Sabía de Pokémon Además soy más fan de Dragon Ball A ver... Una cosa no quita la otra, ¿sabes? Claro, claro Eso es verdad Ya es que... Como soy un fricazo de Pokémon Me impacta bastante Ya, a ver... Pero es como... La serie de Digimon es mejor que la de Pokémon Que creo que es alguien... Creo que es algo que todos sabemos Además por mucho Por muchísimo Porque ya se ha retrasado Y en Digimon, pues, mola Ya, a ver... Es que es eso Digimon tiene mejor serie Pokémon tiene mejores juegos Sí, es lo que dice todo el mundo Y estoy muy de acuerdo No sé al final si entrenaba mi Beat Drill O entrenaba mi Butterfree Creo que era ninguno de los dos A ver, a ver... ¿Cuáles son las reglas de un Dual Lock? Yo solo juego normal Tyrex, lo puedes explicar tú Que lo explicas mejor Que yo soy... O sea, yo hace 10 años que no he jugado Pokémon Ya, ya, ya Me lo están preguntando por aquí Así que si puedes explicarlo aquí Es que es... Solamente se puede capturar En el primer Pokémon de cada ruta Que si el Pokémon está repetido Si el Pokémon está repetido Buscas otro Pokémon Y si el combate Sin que lo captures Pierdes la oportunidad De capturar en esa ruta Si un Pokémon se debilita Muere Lo tienes que dejar Tienes que o liberarle O dejarle en una caja Ahora Tienes que jugar en modo mantener Que es básicamente Que te estampan el siguiente Pokémon Que te den oportunidad de cambiar Y no se pueden usar objetos Fuera del combate Por lo que no puedes curar Y tal Solo puedes curar dentro de centros Pokémon O con... Ciertos ataques Sí, digamos ataques Con lo cual Si te envenenan En medio de una zona Y no llegas al centro Pokémon Y se te muere el Pokémon Se te muere para siempre Porque no lo puedes curar Con antídotos y demás Pero los antídotos Sí que los podías usar Sí que los podías usar en combate ¿No? O sea, bueno Eso sí O sea, antídotos dentro del combate Despertar Antiquemar y todo eso O sea, todo eso dentro del combate Sí, pero de... O sea, fuera no se puede No, fuera no puedes Fuera solo puedes curar fuerte Se te está cortando muchísimo el micro, tío Vale, a ver qué me dicen por aquí En mi país Digimon es odiado No jodas, ¿y eso? Porque dicen que es un plagio de Pokémon De hecho, Digimon es muy anterior a Pokémon Sin mirar las fechas Digimon es muy anterior Al menos lo que es el primer juego de Digimon y tal Es muy anterior a Pokémon A ver, de hecho también Si no me equivoco Los magas también son bastante antiguos O sea, más antiguos los de Digimon Sí, me parece que sí O sea, que el que diga que Digimon es plagio de Pokémon No, yo tengo entendido eso Que el juego es anterior a Pokémon Y por eso, porque las acusaciones de plagio Ya las escuché yo hace muchos años Y... y nada O sea, es muy anterior Vale, vamos a pelear con esto Al final y al cabo Pueden ser ideas parecidas dentro de las... ¿Sabes? Sí Pero es igual Y Alex, no es por el micro Por el internet Vale, yo estoy acabando el bosque verde ya Así que ahora... Ahora he llegado al entrenador O sea, al... Al Brock Y por cierto, cada vez que me paso un entrenador Mirad lo que... Ya me sacan ventajas Mirad lo que tengo por aquí, gente Tengo las 8 Ya sabes lo que estoy enseñando, ¿no? Tengo las putas 8 medallas Así que me voy a ir poniendo... Lo malo es que esta camiseta no la puedo romper Así que probablemente me las ponga luego en próximos capítulos o algo De hecho, acabo de ver la cam que no se ve por el brillo A ver si las enseño mejor Creo que ahí sí que se ve mejor Me cuenta que no tengo la cam puesta Bueno ¿Me tienes la cam puesta tú? No, no Me han vendido al final, cabrón Yo creía que la hubiera puesto Vale, a ver si es algo... Dime ¿Qué tienes, tío? Se te está cortando infinito No te oigo nada, tío No me envenenes, no me envenenes No me envenenes Menos malo Vale, debería... Oh, no puedo usar objetos fuera de combate Este Widdle... Tengo que usar el Bulbasaur, 100% A ver, Víctor... Tyrex tiene algo que tú no Una medalla de gimnasio Porque yo no he llegado todavía ¿Eh, dime? Dime, dime, tío Yo la tengo ya, o sea... Que... Que ya tengo ya la... Podría pasar directamente ya Pero... No sé Se te está cortando mazo Y no te oigo nada, tío No sé si es el internet Que está fallando ahora o algo No sé, tío Sinceramente no tengo ni idea Vale, ya he salido... En la ruta 2 podía capturar, ¿no? Justo después del bosque verde Eh, no, porque... Bueno, si has capturado antes del bosque verde Sí que puedes... O sea, si no has capturado Capturado antes del bosque Sí que puedes capturar Si no, no Sí que capturé, así que no puedo Y... Mmm, qué putada Porque creía que... Creo que aquí salían Nidorans Y me interesaba uno Eh... Los Nidorans salen después, eh Pues... Me interesa... De la ruta al lado Me interesa un Nidoran, macho Para subirlo al Nidoking Creo que con un Monkey al 10 Me puedo pasar el gimnasio Y con un... Con un Bulbasaur Me lo puedo pasar el gimnasio Muy fácil Así que voy a ir directo Para no perder mucha ventaja Que lo puedes pasar de sobra, cabronazo Es que me cuesta entrenar ahí como un cabrón A ver, Tyrex tiene algo que tú no Un Gif de un dinosaurio en trampolín en el stream Lo tengo que mirar, loco Que me lo has dicho antes Me lo has dicho antes Y no lo he mirado al final, tío Es... Guau, pues... Es una chula de Gif, tío ¿Ves? Gif, eh, uh Voy a ir con el Monkey, yo creo Este, si no recuerdo mal Tenía un Sanctu Y... Y no sé qué más Y un Yadud Vale, al Yadud me voy a follar De una patada baja Básicamente Al Sanctu así que... Bueno Tienes al Bulbasaur Qué coño Hostia, no se muere de una sola patada baja Debería de No, pues... Me lo has resistido Vale, ahora con el Sanctu Voy a cambiar al Bulbasaur Monkey al 11 Yo... Yo estoy entrenando O sea que... Vale, voy a... Voy a cambiar al Bulbasaur Que no me la quiero jugar Debería ir a por algo de beber Porque me he petado el tercio Muy rápido, tío Ahora en cuanto acaba el combate Igual pillo algo Joder, Alex, tío Alex, ten en cuenta que este juego Tiene como unos 20 años Tiene más años que tú Así que... Y eso que es un remake No sé cuántos años tiene Pero muchos Ya... Este 2004 Si no me equivoco ¿2004? Pues tiene ya 14 años Ha sido lo tonto Y este es el remake La versión original La versión original Si no me equivoco Tiene ya los 18 Es un mayor de edad O algo así Ya, ya Vale, lo voy a dejar delante de Brock Porque voy a ir a pillar En un segundito Algo de beber Así que ahora vengo, gente Si me insultas Dejándolo por el chat Ahora vengo Que es un hijo de puta, tío Tiene un montón de suerte El cabrón este Y yo de verdad No sé qué coño Ojo jugando con él, tío Si son mierdas Pero bueno Aquí estamos Ahora es cuando puedo hacer De su chat mío Y... Voy a esperar Vamos a... Vamos a hacer esto bien No refiero Puta de mierda Te rajo el culo What? Mira Yo sigo haciendo spam Porque puedo Mamá Ay Increíble Te voy a partir Que coño Alucinante Bueno Bueno, ya está Es que No sé, tío Vale, gente Ya estoy por aquí Ah Qué tal Justo Ha cortado Sospechosamente Algo Algo ha pasado por ahí Estaba preguntando Si Alex no ha contado, tío Eh No Parece que ha aprendido A no hacer spam Cuando me piro A ver, a ver He hecho un poco De spam solo Ah, hostia Ya lo estoy leyendo Qué cabrón Ay Vale Vamos a darle al Brock Vamos a darle al Brock A tope Aunque Espera No, no, no Mierda Debería haberme curado Al monkey Has entrado así de primeras He entrado de primeras Seguro que Seguro que me lo matan Y como me maten al monkey Y me enfado Y no respiro Me cago en Oh, qué putada Vale, pues Yo Puedo dejar de skipear ya Tengo las Las zapatillas De correr Estas O sea Eso en la versión original No estaba Así que Recuérdame Donde se cogían Porque si no No me voy a acordar Eh Nada Te las dan ahora Al pasar la historia Ah, vale Al pasar la historia O sea No tengo que hacer nada raro Sí, sí Es básicamente obligatorio El que te las hacen Vale Este Yelude Va a caer con mi monkey Al Onix No me fío De dejar al monkey Contra él Igual me mete un crítica Ni me lo mata de un golpe Hombre Con tumba roca Ojito, eh Que parece que no Pero esa mierda mete Mete mucho además Creo que voy a cambiar Directamente al Bulbasaur Y voy a hacer que tanque Una hostia Hostia Es que está al 14, tío Voy a meterle una patada baja Y cambio luego De Pokémon De un placaje Me ha metido 6 Igual no es tanto Espera ¿A qué nivel Estaban los Pokémon de Misty? Ahora que lo pienso Eh Creo que Starmy al 20 O al 21 Voy a mirarlo Me parece que al 21 Está su Starmy Y Starju al 19 Vale, me lo cargo con monkey Vamos De puta madre Sí, Starmy al 21 Vale Starmy al 21, ¿no? Me acordaba bien Sí Me he cargado con el monkey Y tú a Brock entero Al final Puta madre Me ha subido al 12 Yo voy a tirar Para adelante Me va a pasar lo de la otra vez Que me quedo farmeando 23 años Y al final te saco un montón de nivel A pesar de haber muerto ya dos veces ¿Por dónde está esto ahora? Yo acabo de terminar el combate del gimnasio Así que voy a avanzar Tire para la derecha Vamos ¿Te han matado algún entrenador ya? Sí, el primero Bueno, la primera La que está Que tal cual entras a la A la ruta está la primera Viéndote ahí de frente Muy fuerte Pues a eso A ver No conté porque Perdí mi reloj Tengo que encontrarlo Hostia, el Alex Es que siempre Siempre que me piro Se pone a contar el cabrón ¿Cuántas Pokeball compro, tío? Tengo 5000 de pasta Pero sé que no tengo que O sea Ah, bueno No puedo comprar ningún otro objeto Así que puedo comprar todo en Pokeball, ¿no? Sí Yo siempre hago lo mismo Me gasto todo en Pokeballs Hasta que consigo Superballs Vale, pues me he comprado 25 Pokeballs Bien Vamos a ver Vale, perfecto Pues vamos a continuar así Bueno Ahora miras el stream Porque hay algo que Seguramente no vas a pillar Porque no lo ves Pero Es básicamente Una valla De esas que te curan 10 PS Eh Pero en En el juego original No había vallas En este lo han puesto Sí, sí Es una tontería Pero Vale, pues Dime dónde está Y lo pillo Eh Mira Mira el stream O sea, bueno Mira mi stream Donde estoy Ah, a ver Espera Dame un momento Yo tengo que Desconfigurar Sí, sí, sí NPNP Canal de T-Rex Hola 18 y 21 Gracias Bienvenido Vale Ya estoy viendo tu stream Vale ¿Ves dónde estoy parado? Hostia, qué guapo el gift Loco El de tu camp Buenísimo Sí, sí, sí Bueno, pues Donde estoy parado Aquí enfrente hay una valla Que si le das Te da una valla En la sombrita La pequeña sombrita Esa que hay Sí, sí Entre ¿Ves que hay como dos trozos de hierba? Pues la sombrita Y siempre que haya una sombrita Igual ¿Sale? Eh Sí Vale Eso tengo que estar atento Porque la versión original No estaba Y yo como esta No la he jugado Mira Hay bastantes justas Pero O sea Hay muy pocas Pero bueno Voy a devolverte un poco El spam A ver Dame un segundito Sí, sí Tú ponlo NP Sí Es una tontería Lo de las vallas Pero bueno Ya que está, tío Spam Y acá gratis Me acaban de Ah, vale Que no estoy No estoy No he iniciado sesión en Twitch Va, que le fallen Vale Vamos a cerrar esto por aquí Y acá gratis Me acaban de Ah, vale Que no estoy En fin Ahora Me hago yo Te spam de tu stream Venga Vale Un segundito Por aquí Es ese hombre El que está ahí Vale Vamos a A seguir con esto Espero que este Pidgey no tenga Tornado picotazo Porque me joda el monkey Que flipas Sí que tiene Sí que tiene, ¿no? Tornado me acaba de hacer Espero Espero que no les haga Crítico que me lo mata Vale Toma Ay, está envenenado El Rattata, tío Otra vez Venga No, debería de morir Me la he jugado Si fallara el arañazo Me moría el monkey Uf Por cierto No estoy No estoy escapeando ¿Estás escapeando tú? Eh, sí Un poco Vale De camino O sea De regreso Al centro Pokémon Y ya está Vale, entonces Voy a dejar de escapear yo ahora Al menos un rato yo Esquipea tranquilo O sea Sí, cosas en plan Como los ataques Y demás Sí Yo estoy escapeando Básicamente combates Porque Siempre se me hacen Como muy tediosos Eso y Los regresos Al centro Pokémon Que Eh, me parece Que el segundo Pidgey De la tía esta Me va a matar A todos los Pokémon Porque Le ha metido un montón De ataques arena A mi Bulbasaur El monkey Lo tengo debilitado Y Y